BOMBO CLAP YOL Hoy estoy con el corazón en la mano, acabo de ver tu sonrisa tras un trago Oye yo se que te gusta ver, como me atrapas con tus redes mujer Es que no me aguanto de tanta hermosura, estas agitascando brillan en la altura No lo dices nada, es el amor pura, ya fue de un misterio, un amor y locura Tus amigas no saben que me vienes a ver, yo tampoco lo supe hasta que pude encontrarte No entiendo por qué esta noche tenías que aparecer, ahora solo me queda un buen invitante Tus amigas no saben que me vienes a ver, yo tampoco lo supe hasta que pude encontrarte No entiendo por qué esta noche tenías que aparecer Me gustaría despertar en la playa, con tu campaña aprenderé el falla Hacer del pasado presente a mi dama, llevarte a caminar con la brisa en tu cara Y el sol va quemando lento, como el amor que tu llevas dentro Y lo niegas, lo niegas por aquella emoción, déjate llevar y te enseño el amor Voy a pegarme el bailante, contarte al oído cosas impresionantes Volverme loco con tono más alucinante, tu eres la que le mueve el mundo a este cantante Con tu belleza natural, la que me llega a enseñar toda la magia que tu quieres encontrar Entrégate, ya puedes encontrarme bebé, entrégate a que yo estoy cantando el reque Tus amigas no saben que me vienes a ver, yo tampoco lo supe hasta que pude encontrarte No entiendo por qué esta noche tenías que aparecer, ahora solo me queda un buen invitante Tus amigas no saben que me vienes a ver, yo tampoco lo supe hasta que pude encontrarte No entiendo por qué esta noche tenías que aparecer Una free, una free, ya lo que hay, ya esta no te corras buquer Esta noche yo te quiero al cien, oh hoy Una free, una free, ya lo que hay, ya esta no te corras buquer Esta noche yo te quiero al cien, oh hoy The Real Miss a la casa, yo, canalista musical Hay tostiles como se baila el dancehall nacional Chile, boy Wat nan nan la dan, hey! Didi didi dididi didi, yo! Wat nan nan na, hey! Didi dididi dididi do 1 Gracias por ver el video.